Ok, hemos vuelto a boca sucia y ya esta tipa ya me ganó, a de perra, que ráfida eres Vamos a ir continuando en nuestro camino, vamos a comprarle la linterna Pero la verdad eso sería de entrarnos en zonas en las cuales a lo mejor no vamos a poder hacer mucho por cierta situación Así que mira, me voy a gastar en otro tramo Ahí lo tenemos, segunda piecita Y evidentemente lo que seguiría sería tomar este frango entre vasija, pero ese lo vamos a dejar ahí Primero, si me llega a sobrar dinero, hola, si me llega a sobrar dinero vamos a ir aquí con esta tipa La pafa nada Y lo estuve pensando bastante y yo creo que vamos a comprarle estos marcadores Ya que estos marcadores nos van a servir muchísimo para evidentemente marcar hacia donde vamos a ir O sea, no vamos a complicarnos más la vida Porque estamos dejando muchas zonas que pues hay que ir a regresar, mucho backtracking Y esto nos va a ayudar de cierta manera para ir determinando hacia donde vamos a dirigir Estas dos cosas no sé si comprárselas de una vez Bueno, se las va a comprar nomás por gastar dinero Pero no son tan necesarias Bueno, ya está ¿Le puedo comprar otra cosa al Sly? Yo creo que sí Hola, muy buenas tardes niña Yo creo que sí Bueno, pues le compramos el fragmento de vasija, pues qué grajos Y así nos liberamos un poquito del dinerito Y vamos a indagar un poquito ahí Mira, aquí tenemos la entrada Eh, qué lecua Bienvenido sea, eh Oye, nos están regalando aquí de todo Bueno, es que esta es la habitación de la tipa, mira Si están viendo que ahí nos tiene idolatrales Recuerden que la rescatamos El sabor blanco La doncella se despertó en la oscuridad Extendió la mano confusa Las zarzas afiladas cortaban por todos lados Se le ha sido ardiendo Borbujan por debajo ¡Qué pesadilla! ¿Me ha conocido usted ahí? Qué esperanzas de sobrevivir quedaban Pensaba que estaba condenada y desesperada Se sentía Hasta que uno por otro Sobrevoló maestrosamente la espina Saltó por encima La mierda O sea, literal es un aga O sea, nos está haciendo un chipeo gachísimo ¿Y a quién tenemos aquí? Sí, ma Paninucho Empuñas ese guijón con facilidad Si buscas pelea No encontrarás grandes guerreros En esta madriguera De descomposición He oído que existe una arena En algún lugar más abajo Una para los de nuestra especie Nos veremos allí Y así podremos ver las habilidades que posees Descenderé en breve Ven a buscarme Si te atreves Ok Bueno, de hecho nosotros También vamos a bajar Porque Vamos a tener cositas nuevas Por ejemplo, miren Si escalamos por aquí Aquí tenemos una Ajá Un secretillo Save Hallowness Vamos a utilizar eso para Obviamente venderlo Aquí justamente Nos alcanza a ver muy bien ¿Verdad? Pero aquí tenemos una entrada Aquí justamente Ahí vamos a ir También tenemos algunas otras cositas Que obviamente Nos estamos dejando Por pasar Por ir Por todo esto Y vamos a tener que ir Investigando toda esta zona No se preocupen No va a ser Que se traguen todo el backtracking Pero es importante Que sepan Hacia donde vamos a ir Directamente Esta es una de las Primeritas cosas Aquí al ladito Si se dan cuenta No podríamos acceder Sin esto Aquí arribita Justo Justo arribita Un tesorito No está nada mal Además de que Ahorita van a ver Qué es lo que más hay Por aquí Para arriba ya no podemos ir Pero ¿Qué tal aquí? Este es un arbolito Estos arbolitos Lamentablemente No se nos marcan Pero Son muy importantes Los vamos a utilizar Más adelante Así que este Podría considerarse Uno de los De las cosas De los secretillos Que vamos a poder Obtener Así que esto es Lo primero Dame dineros Eh, me va a dar Algo rotísimo Ahora Wow Es lo que creo que es Sí Otro fragmento Mierda Ya tenemos Otro Otro corazoncito Mis hermanos Bueno Eso es porque Ya hemos rescatado Un huevo de estos Malditos Caterpiz Y nos da Un medallón Un talismán De estos Eh Consigue alma Al recibir daño Ok Ok Hemos conseguido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuando consigues Diez Te suelta Todas esas mierdas Bastante bien La recompensa Bienvenido sea Este es el primer Pasadizo Como les digo Estamos justo en el punto rojo Y aquí adentro Bueno Pues ya Si recuerdan Vamos a tener un camino Lleno de espinas No vamos a poder avanzar Obviamente Bueno No podíamos avanzar Obviamente Porque necesitamos La habilidad De la mantis Que ahora Tenemos Así que perfectamente Podemos cruzar Por aquí Bien Aquí Hay que tener cuidado Porque aquí no se ve Ni un carajo Aquí De hecho aquí ya está Te ponen el tutorial De mirar abajo ¿Sabes? En plan Este es tonto Y hay que decirle Están viendo toda la parte de atrás Como está lleno de carcasas muertas Como con dientes Y no sé qué tanto Y así como que Asá y asá Bueno Pues queda una viva El Maglek Incubador Dice Bueno Este señor es Relativamente Complicado Por esto Por eso Mete mucho daño Es que encima Tienes que huir Al hijo de puta Muerte Coño Coño Pero si Me va a dar uno Me va a morir Ahí está Perfecto Eso era lo que quería Es complicado Este amigo ¿Eh? Buah Es que Cae justo donde estás tú Pero Cuando saca eso Tienes que estarlo esperando No puedes estar ahí Y quedarte quieto Eso es a lo que me refiero Coño Es que Lo mejor Cuando te vas a curar Tienes que esperar A que el maldito Salte Ahí Porque Con lo que se tarda En regresar Puedes curarte Perfectamente Ok Ok No 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 Ok 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 La concentración Máxima Culer Te aviento leche Vamos a curar ahí A justo Salto Le pego Me voy Buah Este cabrón Es complicadillo Se ha complicado Para ser un jefe Secundario Necesita Relativa Concentración Mierda Joder 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 No Pensé que me iba a dar Su mierda Esa que viene Joder 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 Se aviento leche Y ahí queda Este putito Le quedaban dos golpes Joder Complicado Aquí con su jugo De naranja El de gracia Y mira Y nos da Otro De estos Fragmentos O sea que Bueno En el capítulo De hoy Tenemos bastantes Fragmentos Mis hermanos O sea Literal Ya nos hemos Hecho Un corazoncito De a gratis ¿Y dónde salimos? Justo En donde estaba Mi amigo Cornifer Así que Se puede decir Que esto Ya lo hemos Hecho Perfecto Eso está maravilloso Es creo lo más difícil Que vamos a hacer En los cruces olvidados Hasta el momento Ok Aquí también Si recuerdan Aquí escuchábamos Cosa bárbara Aquí abajo ¿Por qué? Porque allá arriba Hay otro fragmento De eso Si no podemos subir Porque necesitamos Aquí esta habilidad Justo aquí Ok Vamos a tener que hacer Un poco así Hijos de puta De correr Rápido Bueno Relativamente Porque el amigo este No Nomás no le gusta Vamos a correr Al buen Hollow Nice Espacio Hijo de puta Hay que correr Rápido Dijo Bueno Estoy teniendo Seis vidas Esto ya Ya ni me duele ¿Sabes? Vámonos Ahí estamos De segundo ¿Eh? Cuidado ¿A poco Nos damos Rotisimos Nosotros Lo que pedo Y por aquí Salimos Y volvemos Al mismo Lugar Bien Pues aquí Ya está Digamos que esto También es otra De las cosas Importantísimas Y no sé Si ya sea La última Pero bueno Es una de las cosas Que no se nos debe De pasar Muy importante Ok Estamos en la actuación De la reina Volvimos aquí Justamente Porque Bueno Desde aquí Vamos a continuar Nuestro viaje Ya que Vamos a Bueno Vamos a tener Algunas cositas Por aquí Interesantes La verdad Es que podríamos Seguir por acá Pero ya ustedes Saben que todo esto Tiene que ver Con otra zona Muy espeluznante Y no queremos Avanzar por ahí Es verdad Entonces Lo que vamos a hacer Es avanzar Hasta la puerta En donde Vamos a poder Entrar Así es Vamos a poder Entrar a la ciudad De Hallown Así que Lo primero que vamos a hacer Es dirigirnos Por esta parte Porque aquí Si ustedes recuerdan También tenemos Estas espinas Y ahora Puta madre Me piqué toda la cara Con las espinas Puta madre Me piqué toda la cara Con las espinas Eso es Dios mío Que asco Y ahí está Y tenemos otro fragmento Que me digo Entonces solamente Nos faltaría Uno más Para tener Otra vida más Que loco ¿No? Ah Tengo que ser idiota Bueno En esta parte No habíamos estado Está justo debajo Donde nos encontramos A Cornifer Y no habíamos estado aquí ¿Por qué? Porque evidentemente Necesitábamos La habilidad De poder Escalar Bien Ahora sí Vamos por aquí Aquí debe de haber Algo super rotísimo Ok No se escucha nada La música se calla Bueno, claro No saldes Ahí Ahí tienes Puto gusano De mierda No puedo subir Por aquí Ni hacer nada ¿Qué está pasando? Ok Ok Una bajadita Bueno Bueno Ahora espérate Porque Coño Una vida Hijos de su reputa Madre Es que No los cagaron Los Aquí hay dos caminos ¿Y esto? ¿Dónde me llevo esto? ¡Ay, no me! ¡Ay, no me! ¡Ay, no me! Bueno Bueno, acá abajo Hay unos tesoritos Deliciosos Pero Tengo mucha miedo ¡Ay, coño! ¡Hijos de puta! ¡No me ataquen! Bueno Nos ataco Es el Cherere ¡Oh! Cerrerías Estamos benditos Cerrerías Nos tocan Tu calediz Nos llena Ahora lo nace De nuevo Nedo Bajo tu imagen Replandeciente ¡Oh! Ok Es el Cheren Cherel Ok Lamento que han visto eso La verdad Es el Cheren Cherel Este Bueno ¡Ay, coño! De su reputa Madre ¡Oh, Dios! ¡Mío, no! Nido profundo Dios mío No debemos De estar aquí Mis hermanos ¡Qué puta! ¡Déjame en paz! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? Son súper duros Los cabrones ¡Ah! ¡Joder! Aquí No puedo subir Evidentemente Creo que hemos ¡Aguau, agua! ¡Qué puta! ¡Déjame en paz! Tienen mucha vida Es que esta zona No debemos de estar aquí ¡Dios mío! Me han hecho La Dark Solera Pero cabrona No, 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 no Pero una broma Es que estos Hijos de puta Se mueren como De 20 putazos Hijos de perra ¡Dios mío! Y siguen saliendo Más Es que Mira, mira, mira ¡Aguien en paz! ¡Colera! ¡Jodas! ¡No jodas! Y esto Sirve para subir Pero no sé a dónde Mierda Bueno, es que estos Dos, tres Cuatro Cuatro golpes Se mueren, ¿eh? Cuatro No, 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 no Eso Ni siquiera vi Que me pegó ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Sácame de aquí! ¿Qué es eso? Es una puta araña Claro Tenían que haber Putas arañas Claro No se pueden quedar En paz En las arañas ¡Joder! No puedo Subir aquí O sea, obviamente Mi intuición Me dice Si caí Debo de subir ¿Sabes? Entonces por eso Estoy viniendo por aquí No me importa Nada estar viendo Aquí creo que La verdad Yo lo único Que quiero es Es salir No estoy preparado Es que se mueren De cuatro golpes No me jodas ¿Vas a salir? Ahí tienes Bien Esto me dice Que estoy justo arriba Ajá, ajá Justo arriba De donde caí Puta Cuatro Wow Esto no podemos Bueno Algo bueno Debemos de sacar de aquí ¿No? O sea Denme Un chorro de geo Por favor Es lo único Que les pido Denme un huevo de geo Es que quiero investigar Pero también obviamente Me da todo el culo Ay, sí, sí, sí Gracias, gracias Dios, 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 Dios Dios mío Sí Volvimos Hijos de perra Dios Mío Es que estoy seguro De que allá abajo Hay algo super rotísimo Evidentemente Pero su puta madre Va a ir Aquí solo me quedaba Este camino Coño, no Que no creo que vaya a lograr No No, no No lo vas a lograr No No lo vas a lograr Ni lo intentes Joder Qué puta rabia Ay Oh no Lo logro Lo voy a lograr Puta madre Tengo que lograrlo Oh Dios mío Ay, Dios mío Jódanse Hongo con esporas Ok, es otro de estos Tales de imanes Ay, Dios mío Y ahora me muero aquí, ¿sabes? No No sé Ahora sí que Bueno Se ha llegado el momento Mis hermanos Vamos a tener que avanzar Hacia Jalones En la ciudad de Jalones Ya estamos listos Y preparados Después de haber pasado Ese mal rato Cojones Bien Aquí, ¿qué dice? Aquí termina el camino Del peregrino El corazón de Jalones Se encuentra ante ti Continúa para ser testigo De su gloria Ok Y evidentemente Nunca habríamos Podido pasar Si no Tenemos La habilidad de las mantis Así que Evidentemente Lo hemos hecho Correctamente Hay que escalar Por aquí Hacer un poquito De parkour Pero aquí Por aquí Subiendo Eh, hay algo Por ahí arriba Bueno Vamos a ver ¿Qué es? Ok Ah, es leche Bueno No lo necesito Gracias Y por aquí Hijo de puta Me rasqué Del culo Ahí Eso Y aquí Con esto Abrimos La primera parte Del camino No todo Evidentemente Ahora necesitas Completar la segunda Parte Esto es un poquito Oh Munger Porque En realidad No vas a poder Regresar Hasta que obtengas Algo muy especial En esta nueva zona Pero bueno Está interesante Que te lo pongan Porque te da esperanza ¿Sabes? De que puedes venir Por aquí Y decir Ah, voy a pasar Sí, sí, sí Y luego ya Vengo a ver Qué hay Y luego ya Me regreso Una gran estatua De un caballero Tiene una cuenta Una cuenca En el pecho ¿Insertar el emblema De la ciudad? Sí Es el emblema Que nos dio El falso caballero Bueno, que se le cayó Bueno, que le quitamos Cuando lo matamos Bueno, mira Cuando pasamos por aquí Se cierra Así es Mis hermanos O sea Si hay forma De cruzar De regresar Básicamente Pero Como les digo Vamos a necesitar Algo Para poder romper esto ¿Se escuchan? Este pisito Bueno Ya lo tendremos Primero A lo primero Vamos a Jalones Por aquí Ok El primero ¡Ay, hijos de puta! Bueno No me acordaba De estos kamikazes Estos pájaros kamikazes Van a ser lo que nos Mad nos va a intentar Dar por culo aquí Además de que Mirad En cual Tenemos Como Intento De civilización Por esa parte Bueno, en realidad Esta es la ciudad La ciudad Y se escuchan cosas raras Y es como la civilización Ajá Más avanzada De todo el reino De los insectos Y nuevo enemigo Con espada Seguro Hace mucho daño Sí Dos golpes Le he metido Tres Ok Cuatro Golpes Cuatro golpes Se muere Es que Digo Estamos un poquito Mal Los kamikazes Siempre que estoy lleno Que como que pita algo ahí Kamikaze Vamos descendiendo Un poquito Ok Prende la música Tres golpes Me faltó un golpe Ay Golpe Aunque me faltaba uno Yo lo había metido Y ya Qué bonito Que llueve Y todo Esta ciudad Está bastante bien Hecha Es una de las Cosas Más hermosas Del juego Bueno Madre Me da Es toda la pena Mira un elevador Me esperas Sube 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 Qué es eso Es lore Las grandes puertas Han sido selladas Nadie entrará Nadie saldrá Ok Se puede ser Mucho camino Eh Mi amigo Mapa actualizado La capital Nos aguarda Ahí delante Amigo Parece un lugar Muy sombrío Pero uno que contiene Las respuestas A muchos misterios Yo también he sentido La atracción De este lugar Aunque ahora Me encuentro ante él Me siento reacio A bajar Le pregunto Si es el miedo El que me frena O algo distinto Uy Parece que la ciudad Se construyó En una enorme caverna Y que la lluvia Cae por las grietas De las rocas de arriba Debe haber mucha agua En algún lugar Allí arriba Supongo que si El techo de la cueva Ha durado tanto Debería aguantar Para nosotros Aunque parece Que la lluvia Nunca da un respiro Me gustaría ver De donde viene Antes de dejar Este reino Menos espectáculo Debe de ser Ok Si miras abajo Desde aquí A través de la lluvia Puedes distinguir Esos retorcidos Sentinelas Cuyas cáscaras Están atrapadas En una patrulla Sin fin Yo de ti Tendría cuidado Con ellos Mi pequeño amigo No habrán Olvidado su entrenamiento En esta ciudad Se ocultan Enemigos formidables Ok Muchas gracias Quirrell Un gustazo Verte por aquí Amigo Pero Tenemos que avanzar No nos podemos quedar ahí Sentados todo el día Cuidado 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 Dios mío Ah ok Ciudad de lágrimas Que bonito nombre El mejor nombre Para una ciudad No tenemos mapa Pero Aquí tenemos un anuncio Mira Ven este anuncio aquí Bueno Esto indica Que hay un herrero Así es Ahí lo dice Ahí dice Que hay un herrero Aquí cerca Y Como Quirrell Ya nos había dicho En esta ciudad Vamos a Necesitar eso Vamos a Necesitar Un herrero Más que nada Porque toda esta gente Se empieza a complicar Mira mira Lo escucho El típico sonido De herreros Martillos Martillando Mira 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 Muy buenas tardes señor Mi estreito Tavijón para afilar Déjamelo en el suelo Y vuelve más tarde Si todavía respiras Oh pensé que eras otro Buscas un forte guijones Pues lo has encontrado No me gusta mucho Estar de chachara Pero si necesitas reparar Un aguijón Has acudido al insecto Correcto Tu propio aguijón Está en el estado deplorable Salta a la vista Que no es de los míos Aún así Se puede mejorar Con el esfuerzo Y la habilidad necesaria Incluso esa hoja roja Ok Y con un poco de geo ¿Verdad? Si así lo prefieres Puedes forjar de nuevo Tu aguijón Haré que la hoja Sea más mortal Ok Hazlo por favor 250 Nada barato Nada barato Pero Va de valer la pena Como desees Volver al trabajo Entonces Me encanta Aquí tienes La forja está completa He afilado la hoja De tu aguijón Verás que es mucho más fuerte Que antes Sal y prueba su fuerza Con tus enemigos Bueno Pero y si quiero mejorarlo De nuevo Si me traes un trozo De mineral pálido Lo puedo forjar Ok Trozo de mineral pálido Bien Hay que buscar eso Muy importante Y nuestro aguijón Ya hace más damage Vamos a calarlo Aquí con estos Ok De un putazo Me los he sorbido De un putazo Si no es que dos Vamos a ver este Tres Bueno Cuatro golpes Se sigue muriendo Eso sí Es un gusto Matarlos de un puto golpe Ojalá pudiera llegar Allí arriba Pero no puedo Vámonos Bien Vamos a ir por abajo Primero Mira Quítate Quítate Ahí camino También por arriba Ahora que lo veo Es que qué rico Que es matarlos Bueno Se ahogó Literalmente Vamos ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Aquí dice que hay otra cosa Aquí Con esto Traigo el elevador Ok Aquí dice que hay otra cosa Un mecanismo con una cerradura simple Cerradura simple Para Una llave simple Probablemente Y de este lado ¿Qué? Qué bonita Cinema Nos volvemos a encontrar Pequeño Fantasma Normalmente presto Mucha atención Te he subestimado Pero ya he descubierto La verdad Has visto más allá De los límites De este reino Tuya es una resistencia Nacida de dos vacíos What the fuck Me estás contando No me sorprende Que hayas llegado Al corazón de este mundo Al hacerlo Conocerás el sacrificio Que lo mantiene en pie Si sabiendo eso Tú me quieres formar Parte de la perpetuación De Hanunés Busca la tumba De ceniza Y la marca Que le dará Alguien como tú Me he quedado Igual como he entrado Pero lo interesante Es eso Monumental al Hollow Knight En la cámara negra Muy por encima de aquí Gracias a su sacrificio Hollow Knight Se mantiene eterno El Hollow Knight Ok Templo del huevo negro Añadido al mapa Ah Es el huevo este Este de aquí Donde nos encontramos A Quirrell Por primera vez Directamente Interesante Subir Porque de aquí Estamos escuchando cosas Y hay plataformas Así que vamos a subir Con el elevador Ok Vamos para arriba Y de aquí Va Nos dejamos caer Ahora hay voladores Bien De tres golpes Ok Eso me gusta Que se no te El verdadero cambio Adiós Tonto Bien Aquí Lo primero que vamos a hacer Es llegar hasta la cima A ver hasta donde podemos llegar Evidentemente Y luego Mira mira Ahí arriba hay algo Buah Que asco me das Que asco me das Que asco me das Ok Si es Halloween Es bueno Una mierda Pero Se vende Se vende Ahora puto De dos golpes Matamos a este Que rico Cuando no metes Cuando no metes Las manos Me encanta Ojo Buenas tardes Señor Wow Ok Cuatro golpes Porque el chorro De leche Cuenta como dos Ok No tenemos mapa Este camino Este camino de abajo Creo que Creo que ya sé Donde me lleva Bueno pero Andale Pero bueno Si no hubiéramos venido por acá No hubiéramos abierto esto Bastante Si o sea Al bajar por aquí Me lleva justo Donde está La zona de Exacto De la alcantarilla Muy bien Entonces Podemos ir por aquí Perfectamente Ahora que ya hemos abierto esto ¿Y qué será esto? Vamos a ver Esta es la tienda Hey hey La búsqueda de objetos extraños Te ha traído hasta aquí Las manos quietas Esta colección es mía Y no se la venderá Ningún larva errante Además Imagino que en tus viajes Encontrarán muchos objetos Interesantes ¿Crees que podrías Decer de algunos? Te ofreceré un precio Justo para cada uno Si Vamos a venderle todo A la mierda Un sello de jalones ¿Qué nos vas a decir Del sello de jalones? Un objeto muy interesante ¿Sabes algo De los cinco Gran caballeros del reino? Son personalidades Veneradas en jalones A menudo mencionadas En los anales del reino Aunque solo como grupo Toda referencia A su aspecto Y nombres Ha sido silenciada A lo largo de la historia Mucho Ha llovido Desde su tiempo Sería un gran hallazgo Descubrir sus identidades Ha llegado a mis oídos La historia de una estatua De un excelso caballero En la entrada de la ciudad Podría ser uno De los cinco grandes del reino Quisiera verlo Con mi propia ojos Pero la puerta Está cerrada A cal y canto Desde hace mucho Y dar Todo el reino De otro Ah mira Está hablando sobre La estatua En la que tuvimos Que poner el sello De jalones Para poder entrar Del falso caballero este Ok Perfecto Y este sería Nuestro último Sello de jalones Ok Parece que ya no tenemos más Ok Ya no nos va a decir nada más Pero mira Le hemos sacado Tres mil Casi tres mil quinientos Este gracia hoy Son muy importantes Pero no se nos olviden Bien Nosotros venimos de la izquierda Vamos a la derecha Como siempre Elevadorcitos Coño Buah Viene su amigo Ok 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 Esos grandes Se intimidan Pero Pero no tantos ¿Sabes? Me cagan más estos Chiquititos Porque los tengo que estar Midiendo mejor Pues se tiene una lanza Larguita ¿Eh? Y también estoy escuchando Aquí varias cositas Cerrado Podría abrir esto Por el otro lado No tengo ni idea Porque me ponen aquí A un tipo Todo solo Mira Esto es lo que está Escuchando un kamikaze Ven aquí Hijo de puta Ay que cabrón Ok Que se va muy muy A los lados Y con esto Abrimos el otro acceso Bien No sé por dónde estoy yendo Porque evidentemente No tenemos ningún mapa Pero Supongo que es el camino Si mira Porque por aquí No hubiéramos pasado Hmm Hay cosa interesante Unos pedorrines Mira Abajo Aquí, aquí Ok Camikaze Cofresardo Qué ricos los cofres Bueno Es que ahora somos Somos ricos Hay que pensar un poquito Mira, mira Esto es algo interesante Es un ítem Que no hemos tenido todavía Huevo pudrido Este huevo Nos va a servir Para Digamos Para dárselo A alguien Muy especial Que Nos ayudará En caso De que Por ejemplo Nuestra Que muera En una zona Muy muy culerísima Y no quiera volver A ir allá A recuperar Mis secos Pues Puedo pagarle A este señor Con un huevo De estos rancheros Y No lo trae No lo trae De regreso Eso es bastante bueno Bueno Parece que por aquí No hay mucho Aquí Sin embargo No sé Qué es lo que habrá Mira Está cerrado esto Perfecto Aquí debería de haber Cosa buena Y también hay Un quejido Aquí Ha sido salvado Señor gusano Puede retirarse Y nosotros Mira Vemos esta hojita Riquísima Ok Muy bien A la derecha Hay una fuerza Muy muy creepy Hijo de puta Y esa música Y esa música A los dos culeros Vamos Bueno No era tan grave La cosa Pero Que se prendan aquí De repente No me No me gusta eso Bien Aquí está Nuestro amigo Cornifer Perfecto Pero primero Hay que pagar Para sentarnos Bueno Tenemos bastante dinero No hay problema No hay problema Señor Cornifer Me lo cambio Con estas cadenas retorcidas La lluvia Hace que el lugar Parezca triste Pero la arquitectura Es simplemente espléndida Cartografiar un espacio Tan diferente Es un gran reto Pero uno Que he aprendido Con entusiasmo Igual te interesaría Comprar una copia De lo que tengo Hasta ahora Pues sí Tonto Véndemelo Podemos sentarnos Actualizamos Y esto es grande Y esto es bálvalo Y esto es relativamente bálvalo Bueno Lo que vamos a hacer Es primero ir por esta parte De la izquierda Eh ¿Y tú qué chicas aquí? Eh Ten cuidado con lo que haces Méndigo repugnante No quiero que me empalpiques Me ha costado Me ha costado mucho Mantenerme cerco Soy sote Todo por el oso Un camionero de gran renombre Y si decido quedarme seco Eso es lo que va a pasar Maldigo esa miserable ciudad No paran de caer monstruos Y agua Así no hay duda De la caída De este reino En la ruina Ok Es fenomenal Poder mojarlo Al desgraciado Ahí sote Señores, señores ¿Qué está chingando aquí? No lo sé Hmm Ok Esto es como una serie De elevadores Ah Y este es el camino Que no podemos abrir Desde el otro lado Muy bien Sin duda Una interesante conexión Vamos a ver Hola Señores enemigos Coño con esto Mira es que Está mirando que el cabrón Se va para atrás Vamos Vamos Coño con esto Coma Aguijón Y de aquí No creo que haya mucho La verdad Oye No puedes Tres Bueno Por aquí Hay una entrada En realidad Ahora que lo pensamos Vamos a ver Ah mira Es otro árbol De estos Ok Maravilloso Maravilloso Y aquí tenemos Otra entrada Bueno Vamos a ver Que tiene Cuidado Un saltarín Y un picudo Pero no hay nada más Y arriba Se escucha a alguien Que está muy potente El primero está aquí Dios mío Esas espinas Me están salvando El culo Bastante Buah Musculero ¿Eso qué es? Llave simple Mira ahí Pues ya no necesitamos Comprar llaves Porque la llave Cuesta como 900 El puto Sly Vende todo muy caro Ese señor Viene aquí Exacto Esto será lo último En realidad Y esto Me lleva A una zona Que no sé Bueno mira Dice que aquí Hay un ciervo camino Esto es mágico Bien Matar a estos De dos golpes Es fabuloso Diario del errante Podemos vender No están esperando Nada mis amigos Parece que no Aquí hay un camino Que me lleva A otro lado Bastante interesante Pero primero Vamos por aquí arriba Ay puta madre ¿Quién vergas Le pone pinchos A los edificios? Bueno Lo digo yo Que en mi país Le ponen Putos vidrios A las bardas Para que no se brinde Bingri 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 La gente ¿Sabes? Coño Coño Bueno Aquí está La de esto Bien Ok Aquí debería haber Un ciervo camino Exacto Y una banquita Mágica Bien Alright Pagar Ya saben Aquí todo Todo cobran Aquí ¿Qué es esto? No es miedo Esta tipa Sigue estando aquí Me da todo el miedo Bueno Compramos la lámpara Como no Y esto No se lo va a comprar O sea La llave simple Me la va a guardar ¿Cuánto costaba? Esa madre 1800 ¿Verdad? Bueno Pues vamos a ir Hacia esta parte De la izquierda Es lo último Que me queda No Putos pinchos Quítate tú No me tienes tan contento Mierda Por favor Jan Que no haya pinchos Ok Vamos a ver ¿Qué es eso? Por la izquierda Puede ser interesante Más cosas Bueno Para cobrar Está bien Hay que gastarnos El dinero Porque Me sale aquí Rocambolesco 4 Y me hace el amor Ok Ah Es un elevador ¿Dónde me llevas El elevador? Estamos de nuevo En los cruces olvidados Mis hermanos De hecho Exactamente O sea Aquí hay un elevador Que es básicamente Lo que conecta esto Con esta parte Que un buen Que buena conexión Y no podemos avanzar por acá Porque estaba cerrado Esto En su momento Pasamos Y no nos dejaba hacer nada Pero ahora Gracias a la magia Del dinero Vamos a pasar por aquí Coño 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 Bueno Vamos a curarnos Un poco Ok Dejarse caer Viene muy picudo Hijo de puta Ay Me piqué ahí En la Puta cabeza Ok Por aquí Regresas Esto es maravilloso Se escucha más gente Caminando Otro fragmento ¿Pero de qué es? Ah Del fragmento De leche Ok Otro recipiente Mira Pues nos falta Un recipiente Nada más Aquí Les dije Que no solo ¿Qué están Escultando José Perra? Un tesorito Bueno Bueno Pues mira Esta parte Era de las cosas Que no podíamos hacer Estando aquí Bueno Llegar por el otro lado Básicamente Entonces esto es Muy bueno Vamos a volver Y yo creo que va a tocar Mira Vamos a hacer esto Vamos a irnos hasta acá Llegamos aquí a la silla Nos sentamos Y luego empezamos a avanzar Por este camino De aquí Que a ver Qué es lo que nos depara Ok Esto ya se ha desbloqueado Está perfecto Qué gusto es ir Conectando zonas Está bastante Rico esto Pero Coño Coño Señor Bueno Con su permiso Vamos a ir ahora sí Por esta parte Esta puerta está tenebrosa La verdad Vean Tiene una cara Súper rara Vamos a ver qué Que nos depara aquí Ok Se ha quitado la música Y ha salido Mi amigo Mustafar Que lo maté De un pedo Ni lo vi bien Le caí encima Con el aigón ¿Sabes? Pero Creo que Aquí nos van a intentar Hacer la trama Santuario de almas Que me tengo en Dain Ah Aquí está mi amigo Bueno Está arriba Podremos Qué raro Ah Esto es otra zona Que no vamos a poder abrir Una puerta ornamentada Hecha de metal Reluciente Hay una ranura Para algún tipo de llave José Puda También aquí hay cosa Pero no creo que pueda llegar ahora Ah Vi 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 Ajá Quídate aquí hay que estar pendiente de estas grietitas, mira ahora cornifer está aquí como que más accesible bueno, cornifer el banco el banco es lo mejor ahora sí ya podemos venir acá y listo me gusta bien santuario de las almas nada bueno viene de ese nombre, uy lechita gratis ¿qué es eso? un aborigen aquí cerrado elevador pero ya saben lo que digo coño, coño, coño ¿qué es eso? ok, mi amigo y me persigue su bola y se transporta el hijo de puta y me hace daño el cabrón me llama la atención que salen un huevo de enemigos son como fantasmas, ¿no? y mira, mira ah, y le hago daño desde abajo perfecto, fenomenal para que sea el elevador ¿eso qué es? la mente nos sigue limitando ¿cómo podemos superar nuestras restricciones? ¿es posible conseguir una concentración perfecta? interesante lore qué raro porque concentración es lo que nosotros hacemos se dan cuenta al estar consumiendo lechita hijo de puta ¿cómo me cagas? cabrón o sea, esto, ¿no? estar recuperando vida es lo que se le llama concentración entonces tiene que ver algo así como que el estudio, ¿no? de de la recuperación de la leche o una cosa así ya les digo que el lore dejó los nais es de cuidado bastante cuidado mira, aquí está esta desgraciada uah venga coño ¿qué quieres, padre? ¿qué quieres, padre? ¿qué quieres, padre? ¿qué quieres? ¡ah! ya vimos lo que quieres lo que quieres mi culo coño, coño ¿cómo me diste? bueno ya la comiste bien rica hijo 200 geos me da, ¿eh? era como un boss esto, ¿no? ok mi experiencia me dice que vaya primero por abajo hijo de puta uy, uy, uy pensé que allá abajo había otro no, no váyanse a la mierda quítense, quítense no me toquen cabrones que viene amigo fantasma ay, no le puedo hacer daño por aquí pero me dan un chingo de leche me dan un huevo de leche bienvenido menvenuti ah, esta era la otra entrada bueno, no no tengo mapa pero ahora podemos entrar por aquí más fácil joder y es que pasar por aquí es que te spameen estos putos magos de estos el coño quítate ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no me persigas? ok esto abre esta puerta de acá y podemos subir ok, ok, ok todo correcto hasta el momento eso aquí como que se ve como que taparon el paso ¿no? coño, coño, coño vamos vamos tú son como no sé como fantasmas es que no sé si decirles bandanas es lo correcto ok, esto ha atrapado pero mira ven como esta esencia hijo de puta o sea la leche pues como la tienen guardada en esos recipientes es como como vingerware ¿no? virgenware coño hijo de puta dejadme en paz coño vamos cuatro golpes acá no se puede acceder mira aquí está esto roto vamos a necesitar algo por aquí también yo supongo coño pero baja baja culero dos ándale culero tres cuatro bueno no 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 hay que moverse bastante por las paredes eh para ver que no estén rotas y eso es lo importante ándale llegamos por el otro lado gente ok aquí hay algo sí secreto eso no secreto secretoso coño mira estas sillas aquí como ay dios mío no no rompan las sillas ok perdón 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 por romper sus putas sillas aquí hay algo tuerce hechizos reduce el costo de alma a lanzar hechizos muy bueno idiota y voy y me lo gasto y voy y me lo gasto que tonto ojo se cayó la música esto va a ser interesante esto va a ser interesante se cerró la puerta ya saben lo que viene el putísimo batman no me lo puedo creer maestro de almas hijo de puta creo que sí sí tiene que haber un desgraciado con esta mecánica ay saltea el puto chocolate coño 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 espérame 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 ok 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 espérame espérame me va a curar me troleo ahí me va a curar me va a curar me va a curar rapidísimo paul coño coño con el puto troleo con el puto troleo no estamos aquí de humor salto la figura salto no coño coño no saltes a la puta bola ok este si me acerco mucho como está grande no me da vamos cabrón me ultra mega curo rápido toda la vida ahora sí culero ya te agarré dos golpes nada más no saltes a la bola y coño no saltes a la bola bueno no hay pedo no hay pedo me curo hijo de puta ya coño va se vuelve loco ayúdenlo ay dios mío se va a romper mi tele que está pasada ok asco de puta no no se quiero morir el cabrón joder ok 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 ya no coño 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 este ok ok es que no se ve que es lo que está haciendo ok ok creo que nada más va a tener dos ataques joder esta puta fase ahí tienes ay quédate muerto por favor hijo de puta parece que ahora si joder si no escuchas la música esto no se ha acabado bueno que tenemos aquí nueva habilidad mis hermanos salto desolador pulsa círculo hacia abajo ok pobrecillo señor se cuida bastante Dios mío y que tenemos aquí ahora y aquí que tenemos bueno primero me va a curar cuando cae nada ah mira esta habilidad es para esto antes vamos a ir por arriba porque no puedo entrar por ahí mamá lechita cofre sardo siempre me congratula ah mira y aquí hay otra cosa aquí no se ve pero se siente y lo dejo así no ¿dónde es coño aquí ahí 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 eso eh más doble informe senda en recuerdo de lo consumido hemos evolucionado gracias a su sacrificio ninguna plaga mental nos superará ahora no me interesa ninguna plaga mental eso tendrá que ver con el por qué están así estúpido este no estaba aquí vamos a romper esto vamos que rico podemos regresar por aquí perfectamente no hay problema pero y esto si ha venido arriba me ve si hay más cosas para vender que es eso a leche leche a no puedo llegar por ahí hay un gusanito ahí adiós puto gusano dios mira la de la de sacrificio ¿sabes? no la de sacrificio ¿sabes? o si o si que es virgen guard esto bueno más turbio yo creo que virgen guard esto ¿sabes? a puta madre tenía que comerme el puto daño ok ¿dónde estamos ahora? ok del otro lado muy bien corre corre me voy me voy me voy me voy déjame salir de aquí ya por favor mira la de sacrificios y este era el maestro ¿sabes? era era como como williams hola todavía más cuerpo aquí ¿sabes? qué tristeza ahí estamos donde donde empezó todo pero ahora con el poder de romper vidrios aquí es donde está la lechita aquí estás puto gusano vámonos no te chingando aquí porque ajá estás viendo joder al fin hemos vuelto aquí dios tenemos tanta vuelta en esta zona es rebrujadísima la cabrona pero bueno ¿a dónde iremos? esa es la pregunta esa es la pregunta ahora podemos igual hacer todo un proceso de regresar a lo que son el sendero verde y esas cosas pero no lo sé todavía probablemente incluso hasta podamos avanzar por aquí ya que tenemos la llave ¿no? mira usamos la llave simple joder ¿qué habrá ahí abajo? bueno no lo sabremos si no lo intentamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver